Con un perico lavado Un mini draco terciado Con la gorrita de helado Con la gorrita de helado Con un perico lavado Un mini draco terciado Con la gorrita de helado La reña no me he cortado Vino con las valenciaga Si antes no cargaba nada Nomás le brilla la cara Cuando salí a chambear Con un perico lavado Un mini draco terciado Con la gorrita de helado Con la gorrita de helado Con un perico lavado Un mini draco terciado Con la gorrita de helado Con la gorrita de helado La reña no me he cortado Vino con las valenciaga Si antes no cargaba nada Nomás le brilla la cara Cuando salí a chambear Nomás le brilla la cara Cuando salí a chambear Con la gorrita de helado 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 Gracias por ver el video